¡Hey! 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 Mirando por mí ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Paro, my mano a recordar tu cara, tus ojos, tu forma de andar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te echo de menos de horarios mal! Me enseñaste que hay que avanzar, dar pequeños pasos pero sin dudar Siempre mira al frente, nunca mires atrás Dime que estás mirando por mí, que todavía estás ahí Dime que estás mirando por mí Dime que estás mirando por mí, que todavía estás ahí Dime que estás mirando por mí No me dejo de olvidar, solo hazme una señal Y es en mi oscuridad Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar, solo hazme una señal Y es en mi oscuridad No me dejo de olvidar Muchas gracias